Emanuel Macron, presidente de Francia, recibió este martes una bofetada durante una visita oficial al sureste del país. El momento fue captado en video y se ha viralizado a través de redes sociales el preciso instante cuando el gobernante es agredido. El mandatario francés se acerca confiadamente al público en la comuna de Tain-les-Mittes, en las afueras de la ciudad de Valencia, cuando pasa lo inesperado. El agresor que estaba detrás de una valla aprovecha que el presidente se acerca para agarrarle el brazo y golpearlo. Macron se aparta y entra en escena el personal de seguridad. De acuerdo con los medios locales, tras el incidente dos hombres fueron arrestados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no revelaron la identidad del hombre ni sus motivaciones. El primer ministro, John Castex, dijo en una intervención en la Asamblea Nacional que aunque la violencia es sinónimo de debate y legítimo desacuerdo, en ningún caso debe significar violencia, agresión verbal y menos agresión física. También el líder de la extrema izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, tuiteó para expresar su solidaridad con el presidente minutos después de la bofetada. Asimismo, Marine Le Pen, jefa del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, afirmó que si bien el debate democrático puede ser amargo, nunca se puede tolerar la violencia física. El presidente Macron se encuentra de gira por Francia y antes del incidente visitó una escuela de la hotelería en la comuna como parte de su recorrido. Hasta aquí la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te enteres de todo nuestro contenido. Se despide de ustedes, Julia Murillo. Hasta la próxima.